Esa mañana de mayo, nubes de agüita en el cielo, gente y más gente en la plaza. Esa mañana de mayo, qué linda pasa. Frente a la plaza, un balcón, y en el balcón asomada una paloma que sueña de blancas alas. Mañana del 25, con el balcón y la plaza, con la paloma y el agua. Esa mañana de mayo, qué linda nació la patria.